No hay mal que dure 100 años, ni persona que lo soporte dicta uno de los dichos más antiguos del mundo y que cada día de la vida se puede aplicar. En ese sentido, el dicho calza a la perfección con lo informado durante esta jornada por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno, quienes anunciaron que no se hará uso de la extensión del estado de excepción de catástrofe, dejando así, en punto final, desde el próximo jueves 30 de septiembre, el toque de queda y también las cuarentenas tras más de 500 días desde su implementación. Así lo confirmó durante el balance nacional por coronavirus el Presidente de la República, Sebastián Piñera. Este 30 de septiembre concluye la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe que decretamos el 18 de marzo del año 2020 y sus sucesivas prórrogas. Este estado de catástrofe fue necesario para dotar de mayores y mejores herramientas a nuestro país para combatir la pandemia del coronavirus, al permitir restringir la libertad y movilidad de las personas a través de medidas como cuarentenas, cordones sanitarios y toques de queda. Este estado de catástrofe también permitió la colaboración de las Fuerzas Armadas en el control y fiscalización de las medidas de excepción que como Gobierno debimos adoptar. La situación sanitaria y el control de la pandemia han evolucionado favorablemente con una muy significativa reducción en los contagios, en los casos activos, en las hospitalizaciones y en las muertes. Adicionalmente, también implementamos una temprana y eficaz vacunación masiva de nuestra población, que ya nos ha permitido vacunar con dos dosis a más del 90% de la población objetivo, inocular con dosis de refuerzo a más de 3 millones de personas e iniciar la vacunación de nuestros niños. Estos logros ponen a Chile en la vanguardia mundial en materia de vacunación, como ha sido ampliamente reconocido en el mundo entero. Hemos decidido no renovar el estado de excepción, el que terminará este próximo jueves 30 de septiembre. Es de vital importancia que todos, todos, tengamos plena conciencia que la pandemia del coronavirus no ha terminado y en consecuencia tenemos que seguir cuidando nuestra salud y nuestras vidas. En tanto, la delegada presidencial Jennifer Rojas valoró el final toque de queda y también el cambio en el plan paso a paso, dejando en claro que a mayores libertades, mayores son las responsabilidades de cada uno de los ciudadanos. Finalmente, tras el apoyo de la ciudadanía, la implementación de políticas públicas, logramos tener una situación favorable el día de hoy que se refleja en la baja considerable de los casos contagiados y en la baja ocupación también de camas críticas a nivel país y que se ha visto sumamente reflejado a nivel regional. Sin embargo, como sabemos, pese a que se termina el estado de excepción constitucional por catástrofe, se termina el toque de queda, se terminan las cuarentenas, no podemos bajar los brazos y mayores libertades también significan mayores responsabilidades. El plan paso a paso se modifica. Existirán cinco fases, las que debemos seguir respetando. Se modificarán algunos aforos. Todo está disponible en la página www.gob.cl. No olvidemos que esta situación sanitaria favorable al día de hoy se debe al compromiso de todos nosotros. Por tanto, no podemos bajar los brazos y tenemos que seguir manteniendo las condiciones mínimas y básicas que nos permiten protegernos del coronavirus. El uso correcto de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico. Tras las confirmaciones, el Ministerio de Salud, y tal como lo habíamos anunciado en la edición de Pingüino Multimedia, presentó un nuevo plan paso a paso, el cual contará con cuatro ejes fundamentales. Al eliminar las cuarentenas, se deja restringir las movilidades de las personas. Por ese motivo, es que como fase 1 se implementó el concepto de restricción, el cual limitará los aforos máximos permitidos en reuniones sociales, indistintamente si se cuenta o no con el pase de movilidad. Además, se agrega una nueva etapa al plan paso a paso que desde este 1 de octubre entra en vigencia la fase 5 o también conocida como apertura avanzada, la cual trae consigo el fin a las restricciones de los aforos, así como también para todas las personas que cumplan con los requisitos fundamentales de portar su correspondiente pase de movilidad y que esté estabilitado. En caso contrario, el aforo se verá bruscamente disminuido a tan solo 20 personas. Por otro lado, también se anunció que el pasaporte sanitario OC19 tendrá vigencia hasta el próximo 31 de octubre. Así, desde el 1 de noviembre, solo podrán realizar viajes interregionales en transporte público, ya sean bus, avión o tren, quienes tengan su esquema de vacunación completo y su correspondiente pase de movilidad habilitado. Finalmente, el cuarto eje dice relación con mantener las medidas preventivas contra el SARS-CoV-2, como son el distanciamiento físico, el lavado constante de manos, el testeo preventivo y oportuno, como también el uso constante de mascarillas, tirando por la borda cualquier pretensión de eliminar el uso de este implemento en espacios abiertos, como lo han hecho otros países a nivel mundial.